¿Qué significa para Independiente? Los rivales son duros. Esto va a jugar con todo un grande y es el plus. Y por ahí supimos manejar el primer tiempo y convertir. Y con ese tiempo habría un marcador. Después ellos no convirtieron y se vinieron un poco más. A la gente, toda esta gente que vino a alentarlos, ¿qué se le puede decir? No, agradecimiento, agradecimiento. Nos han tratado muy bien de que llegamos, así que agradecimiento.